¿Conoces la situación de los derechos humanos alrededor del mundo en el último año? ¿Y la respuesta de la comunidad internacional a los diferentes conflictos, los más pero también los menos mediáticos? ¿Y cuál ha sido el estado del derecho a la salud, los derechos de las mujeres o de las personas LGBTI? ¿Te interesa saber cómo ha aumentado la desigualdad por la crisis económica y el aumento de los precios? Hola, soy Beth Gelb, presidenta de Amnistía Internacional España, y para responder a todas estas preguntas, mañana publicamos nuestro informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Te animo a descargarlo y a ojearlo. Lo tendrás disponible aquí. Este libro abarca información sobre 156 países en 2022 y también recoge medidas que pueden adoptar los gobiernos y otros actores para afrontar estos desafíos y mejorar la vida de personas en todo el mundo. Se trata de un documento de lectura obligada para quienes lideran gobiernos, elaboran políticas, defienden causas, pero también para cualquier persona como tú y como yo interesada en los derechos humanos. Desde hace más de 60 años, Amnistía Internacional ha publicado este informe como documento de referencia realizado gracias a nuestra investigación independiente. Léelo, difúndelo y ayúdanos a llevar la lucha por los derechos humanos todavía más lejos.